Hoy tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, me quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va, y a veces cuando llegas de noche, y el sueño ya me venció. Estás junto a mí, y me envío a dormir, y me siento tan feliz, voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú, te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. La, 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 hoy tengo que decirte papá, el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va, y a veces cuando llegas de noche, y el sueño ya me venció. Estás junto a mí, y me envío a dormir, y me siento tan feliz, voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú, te comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. La, 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 la ¡Gracias!